La superestrella mundial se llevó a casa un premio Grammy el domingo por la noche como álbum del año por Midnight's. Esta es la cuarta vez que gana el premio, después de haber conseguido previamente los trofeos por Seattle, 1989 y Folklore. Aceptó el premio de manos de Celine Dion, realizando una rara aparición pública. Con su última victoria, Swift rompió el récord de más victorias de todos los tiempos para cualquier artista en la categoría. Anteriormente estuvo empatada en primer lugar con tres victorias junto a Stevie Gonder, Paul Simon y Frank Sinatra.